Ahora, lo que tú dices, ok, no hay un proyecto, no hay un proyecto porque hoy John se lavó las manos diciendo que venga este comité y tome decisiones. Otra vez John, no, es que, es que, a ver, perdón Enrique, lo más sensato que pudo haber hecho el presidente de la federación es crear este comité, es lo más sensato, involucrar a los dueños. ¿No es lavarse las manos, Enrique? ¿O por qué dices que se lavan las manos John? Pues tú sabrás por qué. No, yo no lo sé, tú dímelo, para mí es lo más sensato que pudo haber de esta administración. Se lavó las manos fuiste tú, no lo estoy diciendo Luis. Si lo vas a decir, explícalo. Está bien. No, está bien que, o sea, nada más como una campaña. No. A ver, estoy de acuerdo, a ver, yo estoy de acuerdo, a ver, a ver, a ver, a ver, te lo voy a decir, yo, a ver, ¿quieres que dé mi opinión? Voy a dar mi opinión, nada más que, pero ten valor, ten valor para decir, a ver, no hay un país en el mundo, yo, a ver, te voy a contar lo que yo opino, ¿eh? Lo que yo opino. Pero también tienes tú que tener el valor para decir las cosas y no nada más aventar la piedra y esconder la mano, porque eso se llama cobardía. A ver, la crítica que se puede hacer en torno a lo que está sucediendo con un presidente de federación, llámese John de Luis o llámese Juan Pérez, es que no tome una decisión autónoma y que tenga que tener abajo de él a un escudo con cuatro dueños o cinco dueños que son los que van a tomar la decisión de un, de un entrador nacional. A mí eso me parece que es, pero, pero, pero a mí, pero a mí no me parece que sea correcto. A ver, a mí no me parece que sea correcto. A mí me parece que si tú tienes el puesto de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol o la presidencia, la presidencia de la Federación Paraguaya o de la Argentina, tienes que tomar tú la decisión autónoma de quién es el entrador de la Selección Nacional. Para mí, para mí, para mí. Me queda claro que a los dos les falta management. En este país, en este país, en este país, en este país, no, 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 no hay una federación mexicana. A ver, dime una federación, dime una federación que se deje con los capriches de los equipos. Dime una federación que, dime una federación. Dejame una federación. Una federación, una federación, una liga, Luis. Una liga o una federación que se maneje con caprichos de los dueños. Ayer lo decía, dentro de todas las, de las lugares comunes y del enaltecimiento que le dieron a Javier Aguirre, yo lo escuché en una, en una plática y decía algo muy correcto. A ver, el Mallorca, por ejemplo. Y es otro tema, ¿eh? Pero que tiene que ver con la autonomía. El presidente de la Liga, el presidente de la Liga Española reparte ciertos millones de pesos, ciertos millones de euros a los diferentes equipos, dependiendo de las audiencias. Escúchame, escucha. ¿Qué tiene que ver? No, güey. Bueno, dale, dale, ya. Entonces, si no se puede hablar de los temas, güey, pues entonces, ¿sabes qué? Vamos a ver lo que quieras hablar. No es posible. ¿Sabes qué? Yo creo que hoy. ¿Y si es qué? Hoy, Mique, perdón, ¿eh? Porque John de Luisa sí sabe de fútbol, pero a mí que la verdad no tiene ni idea de fútbol y tienen dos entes que tienen que manejar, que tienen que pedirle permiso hasta para ir a comprar papel de baño para la federación y para la Liga. Mira, nada más una cosa, Gerardo, y hoy sí quería dialogar contigo, y te lo digo en serio porque ya estábamos construyendo algo, pero esta pincha actitud de Luisa mía me ha dejado. Te lo digo en serio, Luis, te lo digo en serio, Luis. ¿Sabes que te estimo y te quiero mucho? Mientras no dejes de marcar, mientras en serio, ¿eh? Mientras no dejes de marcar y te sientas este supernova del periodismo, güey, qué hueva, güey, ¿eh? Está bien, a ver. Chido, chido. Está bien. Ahora, ¿puedo hablar? No, ya no puedes hablar, ya vamos a ir con Arturo Carlos. Ah, bueno. Ya vamos a ir con Arturo Carlos, ya se fue con Arturo Carlos. Oye, ¿caíste en el juego de la campaña que tiene en contra de John? Veas, ¿eh? ¿Caí? No, no, yo no caí. Yo no estoy diciendo lo que pienso. A ver, yo estoy de acuerdo que John tenía que haber tomado la decisión, no tenía que tener a cuatro o cinco de ellos abajo de él. Bueno, está bien. Que lo están protegiendo, lo están protegiendo. Y lo están protegiendo porque es el ente que tiene que dar la cara. Y tienen razón en protegerlo. A ver, yo no estoy en contra de eso, ¿eh? Pero, a ver, nada más, darnos un minuto, darnos un minuto a la producción. Viene el Mundial, en México, parte del comité organizador, ese es el gran encomienda de John. Y por eso arman este grupo para el tema selección, es muy sencillo. Pero el otro, en su locura de todo es culpa de John, mañana va a decir que es culpa de John que no se inauguró el Tren Maya. ¿No? Está en su fobia, John. Bueno, a lo mejor de John McKenzie puede ser, ¿no? O de John Hughes, ¿no? ¡Vámonos, pausa! ¡Pausa!